¡Hey! ¿Qué pasó? ¿Qué están acá? ¡Hey chicos! ¡Vamos! 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 ¡Ponten tu sitio ahí! ¡Que suenen! Sigue tu camino, no te necesito ¡Y seguimos! ¡Contagiando! ¡Más corazones! ¡Alex Vega! ¡Y su grupo! ¡Virus! ¡De amor! Mira qué cruel es la vida Tú me querías y hoy me olvidas Hice tanto por quererte Amarte y respetarte Ahora me dices No podemos seguir Te cansaste de fingir para hacerme feliz Ahora me dices No podemos seguir Te cansaste de fingir para hacerme feliz Lloras Sé por qué lloras Ya no te amo No vuelvas Sigue tu camino Sufrí Ahora sufrí Te apagarás caro Tú no supiste Valorar Mi amor Y no regreses Quédate con tu traición Y te canto Y te canto De corazón Gary Mike Johnny Bartolo En todo Chile Y te canto 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 Lloras Lloras Y te canto 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 Gracias por ver el video.